La Universidad Pedagógica Nacional invita al encuentro de rectores y directivos académicos de instituciones formadoras de maestros y de universidades pedagógicas latinoamericanas, Formación de Maestras y Maestros en América Latina, Problematizaciones y Perspectivas, que se realizará los días 5 y 6 de octubre de 2015 en Bogotá. Se llevarán a cabo conferencias y paneles abiertos al público sobre la formación de maestros en América Latina, con investigadores de universidades nacionales e internacionales. El encuentro se desarrollará en el Auditorio Alfonso López Pumarejo, de la Universidad Nacional de Colombia, Edificio Uriel Gutiérrez, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Previa inscripción en el sitio web www.maestrosamericalatina.pedagogica.edu.co desde el miércoles 16 de septiembre hasta el 3 de octubre. Apoya al Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional, 60 años comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. Quisimos aprovechar este espacio, este escenario de este encuentro internacional para hacer un pequeño homenaje, realizar una conmemoración de nuestros primeros 60 años de historia. Básicamente se trata de hacer un comentario muy general, desde luego no habría tiempo para más, y luego la presentación de un video que fue elaborado específicamente para conmemorar estos 60 años. En primer lugar, hay que decir que, si bien la universidad tiene 60 años de historia, no tenemos una historia de la universidad. Esa es una primera, digamos, constatación. Tenemos unos trabajos previos que se han realizado, unos primeros acercamientos, pero no contamos con una historia de la universidad, y eso creo que para los que trabajamos en el campo, fundamentalmente de la historia, sabemos la importancia que esto tiene. No se trata, desde luego, con una historia de simplemente traer al presente una serie de acontecimientos del pasado gloriosos o no, sino que fundamentalmente pensamos que la historia de la universidad debe ser fundamentalmente una posibilidad para pensar el presente y obviamente para proyectar el futuro de la institución. En ese sentido, la historia es como una especie también de construcción y de reconstrucción de la memoria institucional, y en ese proceso de construcción y reconstrucción de esa memoria institucional, en una especie tal vez de, y me disculparán los psicoanalistas por utilizar esta metáfora, pero en una especie de inconsciente, digamos así, institucional, esa construcción de esa memoria implicaría una especie de análisis de ese inconsciente institucional, es decir, el conjunto de fuerzas que han constituido y que de alguna manera dirigen y están presentes hasta hoy en lo que hacemos como institución. Y eso también nos permitiría ver las posibilidades que tenemos en términos de transformaciones institucionales. Es un poco en esa idea que es necesario, entonces, entrar a construir esa historia de la universidad. Hay un bosquejo inicial de un posible proyecto que esperamos desarrollar más adelante, cuando terminemos estos encargos en que estamos, el profesor Alejandro Álvarez y yo, a propósito de lo que serían como unos apuntes y unos elementos claves para repensar esa historia de la universidad. Bueno, una primera cuestión que quisiera comentar aquí es el hecho interesante y la confluencia, digamos así, de varias tradiciones que están presentes en la formación, en la constitución de la Universidad Pedagógica Nacional. Y eso ya es un hecho significativo, ¿cierto?, porque justamente de alguna manera esas distintas tradiciones están presentes o han estado presentes en los distintos procesos de formación y en las distintas dinámicas institucionales. Entonces, habría que recordar, en primer lugar, que la creación de la Universidad Pedagógica Nacional en 1955 representa entonces un momento significativo, no sólo, pues obviamente, para la historia institucional, sino para la historia de la educación en el país. Y eso, de una parte, porque recoge dos diversas tradiciones pedagógicas. De una parte, la tradición alemana, representada en el antiguo Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, fundado en 1927, y por otra, una línea que sería la tradición francesa expresada en la Escuela Normal Superior, que fue creada en el año 1936. Además de esas dos tradiciones, que desde luego ya cuentan con historias bien interesantes también, contaríamos como un elemento clave en la constitución de la Universidad Pedagógica Nacional con una tendencia emergente por esos años procedente del ámbito norteamericano, del ámbito anglosajón, que comienza a curar fuerza después de la Segunda Guerra Mundial y que algunos colegas han llamado justamente esa tendencia a los estudios sobre el desarrollo o el desarrollo como estrategia técnico-política. Es en el marco, entonces, de esas tres tradiciones, digamos así, que aparece la Universidad Pedagógica Nacional. Quisiera resaltar simplemente tres momentos generales. Un primer momento sería aquel momento de la influencia del Instituto Pedagógico Nacional en la constitución de la Universidad Pedagógica. Desde luego, la primera rectora de la Universidad Pedagógica, la doctora Francisca Ratke, había sido directora del Instituto Pedagógico Nacional, fundado en el 27. Ella fue deportada para Alemania por efecto de la Segunda Guerra Mundial. Después fue nuevamente tradida al país a liderar justamente la construcción de este nuevo proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional. Y en ese primer momento, que ocuparía como la primera década de funcionamiento de la universidad, se ve claramente esa presencia no sólo de la pedagogía alemana, sino de esa tradición creada a propósito del Instituto Pedagógico Nacional, en donde vale la pena resaltar un hecho importante y es la vinculación estrecha entre la formación universitaria de profesores, en este caso básicamente de maestras, que se abre con la creación de la universidad, y por otra parte, el proceso, digamos, de práctica y experimentación que se comienza a realizar en el instituto. Es decir, el Instituto Pedagógico Nacional aparece como una institución ligada a la universidad y fundamentalmente como su centro de práctica y como su centro de experimentación. Esto es muy importante porque recoge la historia justamente de la formación normalista. Ayer la colega Telvina nos mostraba también cómo fue importante eso en el caso mexicano y nos llamaba la atención sobre la necesidad de pensar ese asunto hoy, de lo que acontece con las escuelas normales en nuestros países, y la importancia que tuvieron y que creo yo aún tienen en esos procesos iniciales de formación de maestros y maestras. Entonces, esa primera etapa de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Constitución de la Universidad Pedagógica Nacional, vinculada con esa idea de escenarios de práctica y experimentación, porque además del instituto estaba el kindergarten, estaban las escuelas anexas que funcionaban hoy, donde funciona el departamento de música, en la calle 78. En fin, se trata, digamos, de un modelo particular que es necesario recuperar y revisar. Tenemos un segundo momento, que fue un momento también muy clave para la universidad, que inicia en los años 60, cuando ya se constituye como universidad, ya no sólo femenina, después de la rectoría de Ratke, y es un momento en donde la Universidad Pedagógica Nacional comienza a ser una institución central en términos del diseño, de la experimentación y de la aplicación de políticas educativas. Digamos que en esas décadas, entre 60 y 80, la Universidad Pedagógica Nacional fue la institución clave del Ministerio de Educación para el diseño y para la experimentación de nuevas políticas educativas. Ese es un momento muy clave, un momento en donde hubo una estrecha vinculación con proyectos, con apoyo financiero del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el marco del cual se realizaron varios proyectos que dieron como resultado, por ejemplo, la construcción del Centro de Documentación Educativa, que fue una experiencia primera en América Latina, muy importante. Tenemos en nuestra biblioteca hoy un archivo con esa documentación, que es muy clave para entender lo que aconteció en esa época, en los años 50, 60, y no solamente en Colombia, sino en América Latina. Hay que recordar que por esa época Colombia creó el primer plan quinquenal de educación, en 1956, dirigido por el doctor Gabriel Betalcourt Mejía, nombre que lleva nuestro Centro Cultural, y ese fue un primer modelo que después se expandió en América Latina, de tal forma que estamos hablando de un momento clave de experimentación y de producción de políticas. Está también la creación del Centro de Recursos Educativos, una apuesta también interesante y novedosa en ese momento. La creación del Instituto Colombiano de Pedagogía, el ICOLPE, que fue adscrito a la universidad, y a partir del cual se iniciaron dos líneas de investigación muy claves para el país, que fue la investigación socioeducativa, que no teníamos, y la investigación curricular. Todo esto ligado al impulso, también de los modelos de enseñanza media diversificada con los INEM, y lo que se llamó también en esa época las concentraciones de desarrollo rural integrado. Entonces, la experiencia del ICOLPE como Instituto de Investigación, también es necesario empezar a recuperar y a revisar esas contribuciones. Y por último, la escuela de graduados, es decir, la formación de maestrías en el país también tuvo que ver con este momento importante de la Universidad Pedagógica Nacional, maestrías que estaban ligadas, obviamente, a esas líneas de investigación socioeducativa, de investigación curricular, relacionadas nuevamente con eso que nuestro colega Eduardo Escobar ha llamado a los estudios sobre el desarrollo. Un tercer momento, lo hemos definido como el momento, digamos, en donde la pedagogía se constituye en el centro, en el fundamento de la formación de maestros. Y obviamente estoy hablando de la época del movimiento pedagógico de los años 80, donde la universidad también tuvo un papel importante y donde ese movimiento, desde luego, significó también una transformación de la universidad. Por un lado, hay que reconocer el distanciamiento del Ministerio de Educación. La universidad dejó de ser esa institución, digamos, central en la definición y experimentación de políticas, pero a su vez, como parte también de una nueva implementación de política, la universidad comenzó a tener una, desde luego, relativa y, entre comillas, autonomía institucional, que la llevó, digamos así, por otros rumbos. Y a pesar de que, incluso en la legislación que contamos desde 1992 con la Ley 30, donde se establece que la universidad es el asesor del Ministerio de Educación en Políticas de Formación de Maestros, eso ha tenido, digamos, diversos altibajos. Pero fue un momento muy importante también en donde, como decía, el punto central es el papel protagónico que comienza a tener la investigación y la producción de conocimiento alrededor de la pedagogía y eso que el rector mencionaba ayer en su apertura, en su discurso de apertura, que tiene que ver con pensar en el maestro como un intelectual de la educación, como un trabajador de la cultura y no simplemente como un funcionario. Todas esas cuestiones estuvieron presentes en esa década de los 80, en ese momento de la universidad, que fue un momento también muy importante en términos de lo que permitió aportar y contribuir al movimiento pedagógico nacional. Hacia final del siglo XX, diríamos que habría como un paso de la pedagogía y del énfasis en esta idea de la pedagogía como sustento de la formación de maestros hacia las didácticas. Creo que estamos en un momento clave para analizar ese paso de énfasis de eso que llamábamos la pedagogía, de lo que Mario Díaz llamó el campo intelectual de la educación, de lo que Alberto Chirri llama el campo conceptual de la pedagogía, cómo se han venido durante las últimas décadas fortaleciendo las perspectivas didácticas y eso que ha implicado en términos de formación de profesores. Una de las cosas evidentes, por lo menos a nivel institucional, tiene que ver con el aislamiento de las distintas facultades, desde luego. Cada facultad define sus procesos de formación y el lugar que tiene eso que llamamos el componente o el ambiente de formación pedagógica. Ya no es la facultad de educación la que ofrece ese ambiente de formación para toda la universidad, como lo fue en los años 80. Y, en fin, es un momento, entonces, distinto que justamente habría que analizar. Yo creo que estamos en un momento clave. Me parece que ese último periodo que analizaba de la pedagogía como fundamento de la formación de profesores es un momento, digamos, que está en crisis y creo que estamos a puertas de hacer un nuevo paso, ¿cierto?, hacia dónde va la universidad pedagógica. Eso es un asunto que justamente nos está ocupando y nos debe ocupar durante los próximos años, entre otras cosas, porque lo que hagamos aquí, lo que consigamos definir, lo que podamos hacer en términos de transformación de nuestra estructura institucional y en nuestras perspectivas y horizontes, va a ser clave para la formación de maestros en el país, no sólo para el mantenimiento de la universidad pedagógica y su desarrollo, sino también para la formación de maestros en el país. De ahí que espacios como este, que se ha creado esta conversación, este encuentro, estas relaciones, la apuesta por establecer las somas fuertes con los colegas de América Latina, creo que es un asunto clave y estratégico para la vida de nuestra institución y para la formación de maestros en el país. Bueno, eso es básicamente lo que quería comentarles, grosso modo, unos datos muy generales, pero creo que nos pueden servir para repensar y para tener como referencia lo que es la historia, o lo que ha sido la historia de la universidad pedagógica. Pasamos enseguida entonces a ver un video que fue elaborado justamente tratando de recoger en otro formato, en ese formato audiovisual, algunos de los momentos de estos últimos 60 años. Muchas gracias. Gracias.